El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Bueno, Mónica, vos sos vecina aquí de Espeleta Oeste. ¿Nos podrías contar ese momento de terror que les tocó vivir esta madrugada? Sí, vivía. Estábamos reuniendo con mi esposo a las 4 de la mañana. La Peepul, que tengo acá adentro, sintió ruido y empezó a chumbar acá dentro de casa. Y a los 2 minutos, rompieron la puerta. Rompieron la puerta, entraron 3, 2 entraron a mi habitación, 1 quedó allá en el living. Entiendo, entiendo. O sea, lo llegaron a amenazar, a pedirle cosas y todo eso. A mi esposo lo ataban acá, le pegaban, lo querían ahorcar. Y a mí me agarraron con el arma, acá, y me dijo, ¿dónde están los papeles de la casa? Los papeles de la casa pedían. O sea, no llegaron a pedir ni dinero, ni cosas de valor. Dólares pedían. Dólares pedían. Digo, ¿qué no hay dólares? Yo ni los miraba. Y encontraron los papeles y ya cuando salían, cuando salían, la gente de al lado, que somos muy amigos, enseguida sintió ruido y empezó, llamaron a la policía. La policía le tocó que vino. La misma camioneta que vino hace dos viernes, estaba en la esquina. O sea que los sujetos que entraron a robar, que quisieron entrar a robar, o sea, usaron una camioneta. Claro, una acro, ¿no? Una acro que era roba. Una acro que tenía, al parecer, de la zona de San Isidro, según se desprende de la investigación. Y utilizaron la misma camioneta para que alguien haga de campana en la esquina. Así que fueron las mismas personas, con diferencia de siete días, para hacer, digamos, un trabajo de inteligencia para ver qué había. En la primera vez, que fue el viernes anterior, no se llevaron nada. Pero como podrás observar ahora, justo llegó la policía cuando estaban cargando toda la camioneta. Objetos de valor, tigas de televisores o computadores. Porque son los jubilados que mucho más que eso no pueden tener. Bueno, vos sos el hijo. ¿Y cómo fue ese encuentro entre los delincuentes y la policía? Por lo que tengo entendido, según me contó el testigo de procedimiento, Dice que fue bastante, digamos, furioso porque la policía, por medio del llamado de la vecina, se notificó del hecho. En primera instancia detuvo al delincuente que estaba de campana en la esquina de la camioneta que tenemos. Y después la policía ingresó acá. Y se encontró justo cuando estaban saliendo. Con las manos en la masa. Exactamente. Como decimos los abogados, en flagrante comisión de un delito. Infragrante. Y bien. A esos efectos, surgió un intercambio de disparos entre los integrantes de la fuerza pública que se portaban muy bien, muy profesionales en todo sentido, tanto con ellos y bueno. Mediante intercambio de disparos, hubo dos delincuentes heridos, luego de los cuales fueron reducidos y entiendo que detenidos y puestos a la hora del señor fiscal de turno. Bueno, por lo que se dice que los delincuentes, bueno, recibieron un disparo en la pierna al momento del tiroteo. Es lo que se dice. No tengo confirmación, pero entiendo que sí. Bueno, y bueno, por lo que se ve, bueno, parece que el tiroteo dejó bastante secuelas acá dentro de la casa. Y yo no vivo con ellos, ¿sabes? Yo vivo en otro lado, pero más allá de que la inseguridad reinante, imagínense el terror de las personas mayores que estaban durmiendo y a las 4 de la mañana les ponen un arma de fuego en su cabeza y los reducen. O sea, quedaron muy traumados, como pudiste ver. Sí. Les va a costar mucho salir de este tema y bueno, a cuestión de ello el barrio está muy compungido. Sí. ¿Pudieron efectuar la denuncia? Sí, se efectuó la denuncia en primera instancia de la primera entrega y ahora, bueno, en el día de hoy o mañana se concurrirá la dependencia policial a ampliarla. Bien. Dado que, bueno, los cargos han sido aprendidos y, bueno, el señor fiscal que está a cargo de la causa deberá disponer cuando se indagara. Bien. Y bueno, Mónica, ya después de la detención y todo este momento, ¿qué sensación tenés ahora? No, ahora estoy tranquila, estoy tranquila, pero igualmente pasamos un peor momento, el peor momento de nuestras vidas grandes y sinvergüenza que estaba en la esquina. Gracias a este rápido accionar policial no se llevaron absolutamente nada, al contrario, dejaron todo revueltas. Pero no, pero se llevaron la, abrieron la camioneta de mi esposo y se metieron las cosas, los televisores, el aire, el computadora, la pava eléctrica, la pava eléctrica. Y bueno, justo abrieron el portón y ya salían, ya estaban preparados, ya habían puesto el coche en marcha, la luz prendida y cuando ellos iban a entrar, entró uno de los policías, un inmenso, inmenso. Y ahí empezó todo. Y de ahí afuera decían que nosotros escondiéramos en la pieza, en el piso, porque ahí empezaron los tiros. Por lo que se ve, bueno, dejó bastante revuelo, este tiroteo acá adentro. Sí, sí, bastante. La pieza toda revuelta, todo es un desastre. Todo es un desastre. Así que vino la hija de mi esposo, la otra hija. Y ahora me ayudó un poco, ahora me ayudó mi hijo. Así que bueno, sí. Bien. Sí. ¿Y cómo se encuentra tu marido después de todo esto? Y ahora tuve que ir a comprar una chapa para poner en el lavadero, porque está todo roto. Por eso uno quería escaparse por allá, por el techo. Aparte un arma la perdían, no sé dónde está. La buscaba la policía por los techos, por todos lados, y no está. Y bueno, ya está. Ya está. Eso por lo menos está detenido.